¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Disney, Disney, esa compañía que nos ha atrapado los corazones y que nos ha hecho crecer como personas y averiguar cuáles son nuestros valores en la vida y las cosas que menos nos gustan y las que más y en general pues algo que ha crecido con nosotros y que pues hoy estoy en plan, voy porque a mí me mola mogollón Disney, ¿qué pasa? Canto las canciones en la alfombra voladora con Aladín y Yasmín. Vamos a presentar ahora mismo a Oyoki. Hola, buenas tardes, F.J. García, buenas tardes a la sufrida audiencia, buenas tardes a Alfredo y buenas tardes a Tomás y a todo el mundo desde Madrid, capital de España. A Tomás también, efectivamente, profesor de improvisación y que nos está acompañando durante estos últimos meses. Hola, Tomás. ¿Qué te has tomado, tío? Tiene subido de glucosa la criatura, parece bovita. Es que estoy hablando de Disney y Disney pues aparte de tener sus cosas terribles como el caldero mágico y gente muriéndose y sobre todo madres, muchas madres y padres muertas a lo largo de todo el canon Disney pues también tiene mucha azúcar y etcétera. Si esas fueran las cosas terribles, si fueran esas las cosas terribles, amigo mío. Me da igual, o sea, no, no estoy hablando de... Yo estoy hablando de las películas, de cosas que son las propias productos de entretenimiento que disfrutas como un niño, probablemente inicialmente siendo un niño, pero luego también según vas creciendo como si siguieras siendo un niño y vas al cine y ves Frozen y te pones a cantar con Elsa. Y eso es lo que mola de Disney. Pues si tú lo dices, compañero. Ya sé que a ti no, pero a los que les mola Disney, eso es lo que les mola. Bueno, hombre, y me parece muy bien. Hay gente que le gusta que le zurren. Yo iba bajando a la calle y había una niña que iba pegando a Laridos cantando la canción de Frozen y su padre delante iba con una cara como de resignación, como diciendo Dios mío, la que me ha caído. Y la niña decía Papá, pero que no me escuchas. Era una niña, además muy pequeña, que lógicamente la cantaba muy mal y entonces iba llamándola, diciendo el padre, porque no la estaba escuchando su bonita canción. Lo peor de todo es que la estaría cantando en español. Sí, claro, estaba diciendo suéltalo, suéltalo, efectivamente. ¿Cómo puede ser que Frozen haya sido una película popular también en España, teniendo en cuenta que la tradujeron? Con su temática lésbica, ¿te refieres? No, con la versión de la música en español. Oye, perdona, pero como todo, como Bajo el mar, como Bella Bestia Son se oye una canción... Pero ya hemos pasado esa temporada en la que no existían los cines en versión original. Vale, venga, de acuerdo. Y hay un amigo en mí, de Pixar. O sea, hay que decir que las canciones en los musicales, por lo menos en infantiles, se suelen traducir, porque si las pones en las canciones en inglés, los niños no las entienden. Los niños aprenden. Efectivamente, y no es cuestión... Se vuelven bilingües. No es cuestión de que los niños se pongan a aprender. ¿Dónde vamos a ir a parar? Por Dios, ¿cómo? Hay un amigo en mí, ¿no era la banda sonora de Alien? El cerebro es una cosa maravillosa. O sea, tú ahora lleves una película que está traducida en lo que... O doblada, mejor dicho, en lo que en el lenguaje Disney se llama el español neutro, que era esa especie de sudamericano extraño que no era realmente de ningún país en el que se traducían todas las películas Disney hasta bien entrados los 90. Sí, que tú pensabas que era México, pero no. Claro, no, en realidad es como con... No sé dónde es. Bueno, y tú... Es debajo del mar. Bueno, intentas escuchar una película ahora sí y te la van los oídos y dices, esto es una mierda y no me gusta, y entonces pasas y no lo ves. Pero sin embargo, si te has acostumbrado a ese tipo de doblaje, luego lo echas de menos. Y a mí me pasó con La Sirenita. Yo estaba acostumbrado a ver, porque mis hermanos pequeños estaban enganchados a La Sirenita y la veían cuatro veces al día hasta que rayaron el vídeo y tuvimos que comprar otra cinta porque querían seguir viéndola y lógicamente la veíamos doblada a ese castellano neutro, a español neutro. Y luego hace poco la vi por la televisión que la ponían con un nuevo doblaje, yo decía, ¿pero qué mierda es esto? Si La Sirenita habla como... En fin, no tiene acento ni nada. Entonces no me gustó. Me acuerdo que la quité porque me agobiaba con ese doblaje. A mí me pasó algo parecido cuando ve Terminator en gallego. Hostia, eso tiene que ser un puntazo, ¿eh? Sí, sí. Terminator en gallego. Sí, sí, sí. Oye, llegó un día cuando me quiero echar unas risas, yo efectivamente cojo el DVD y pongo y digo, oye, a ver, qué sé yo, qué te voy a decir yo a ti, Mad Max en catalán y te pasas una tarde que te descojonas, claro. ¿Sabes que Mad Max tiene dos ingleses? O sea, el inglés australiano y el inglés americano. Bueno, te voy a decir el british a lo mejor, ¿no? El inglés americano puede ser. Yo tuve una tarde muy feliz viéndome Cabaret en euskera, que la verdad es que lo recuerdas con cariño, ¿no? Con muchísimo cariño. ¿Cómo se dice Cabaret en euskera? No me acuerdo. Cabaretoa. Pero vamos, algo así. Algo así, creo que el título lo respetaban. Era Cabaret pero con K, ¿no? Sí, sí. La primera eran los clásicos del principio, luego la etapa de Posberra, luego un intento de recuperar los cuentos de hadas y luego de repente, pues después de La Bella Durmiente, se quedaron un poquito pobrecitos de pasta y dijeron, pues vamos a ahorrar, no hacer las cosas tan preciosistas y vamos a hacer las cosas como más abocetadas. La época abocetada, efectivamente, donde podemos ver un buen puñado de clásicos como Los 101 Dálmatas o El Libro de la Selva, pero que no se caracterizan precisamente por su finura y elegancia en las terminaciones de los dibujos, sino que más bien vemos una terminación tosca y abocetada, que es lo que… Como en las películas de Bud Spencer y Terrence Hill. Abocetada. Abocetada. Ay, madre mía, ¿cómo estamos esta tarde? Estamos en Brawl. La etapa abocetada… Joder, Tomás, es que ahora no… Fíjate a tomar por culo. A tres minutos por película y empezamos con Los 101 Dálmatas. FJ, ¿estás preparado? El tema es que has dicho que Disney es transversal, que según la era en la que has nacido siempre asocias tu infancia con una película de Disney, pero durante tanto los 60 como los 70 como los 80 Disney pasó un poquito más desapercibido, sobre todo en los 70, que se lo comió Ralph Basky, y en los 80, que se lo comió Don Bluth. Es 101 Dálmatas. Son 101 porque son un perro y una perra que tienen al principio una historia de amor y tienen 99… No, de hecho no, tienen como 14 hijitos, 14 pequeños cachorritos, pero luego como la secuestra Cruella de Bill las junta con otros tropecientos cachorros y al final terminan siendo 99 adoptados por los protagonistas. A pesar de que luego se la recuperó con la versión de acción real, con Game Close haciendo de Cruella de Bill, yo creo que es una película más bien menor de Disney y que también fue una de las películas que más tiempo tardó en salir en VHS, no salió como hasta finales de los 90, es una cosa un poco rara. Un tema digno de mención, correcto. Realmente los Dálmatas son bonitos, hablan entre sí y se dedican a llamarse entre otros por los tejados para salvarse de esta terrible mujer que su objetivo en la vida es hacerse pieles con animales muertos y de hecho lo más interesante de la película es la villana Cruella de Bill que en la matrícula del coche pone débil, o sea, es un personaje muy sutil, no sabes que es malo hasta la mitad de la película más o menos. Hasta casi el final que hay un giro inesperado. Ni que la canción de la película es Cruella de Bill y ahí con el pianito que estamos escuchando y sí, esa es la historieta. Pues nada, a mí de todas maneras, yo tengo que decir que cuando, como a mí los perros me dan miedo, yo cuando era pequeño veía 101 Dálmatas y decía yo quiero que Cruella de Bill sea un abrigo con estos bichos porque no me gustaban mucho. Lo que pasa es que tenía que esperar a que crecieran para que le dieran más de sí y pudiera, porque claro, con esos pequeñitos tenía que matar mucho para que le dieran de sí. Ya que hemos hablado del doblaje sudamericano, el 101 Dálmatas… No, perdona, sudamericano no, castellano neutro. Hispanoamericano, si te parece mejor. Castellano neutro se llama. Bueno, pues en castellano neutro 101 Dálmatas se dice la noche de las narices frías. Oye, me gusta mucho más que 101 Dálmatas, ¿eh? Así se distribuyó en Hispanoamérica, ¿por qué? Pues porque… Lo siento, a través de la radio no puedo expresar la cara que le estoy poniendo ahora mismo a Tomás de no me lo estoy creyendo. Busca la wiki. ¿Quieres decir algo de la versión de acción real de los 90? Que sale Hugh Laurie, el Doctor House, haciendo de uno de los… Y Glyn Clouse también. Bien, pues vamos a la siguiente película, que sería Merlin en el cantador. Llamado originalmente The Sword in the Stone. Es una adaptación de la leyenda artúrica que se centra en el rey Arturo de pequeñito, cuando solamente era un pequeño mojo de cuadra. Y su hermano le llama Grillo. Incluso en la versión original le llama Cricket. Cricket. Trata de la educación de este personaje y asimismo intenta… Es como episodica, en plan aquí tienes una clase, te convertimos en un ratón, en un pez, en una ardilla, y así aprendes una lección de la vida. Que si el amor no es importante, que si tal… Entonces es como una película didáctica para los niños, creo yo. Sí, es como Barrio se sabe un poco, ¿no? Solamente con peces gigantes tratando de perseguirte mientras estás convirtiendo en pececito indefenso en el lago del castillo. Seguramente esta sea de las películas más toscas que tiene Disney. Yo no sé si esta o Robin Hood. A mí quizás Robin Hood es de las que me parece peor terminada en cuanto a acabado. O sea, es de las que parece que hicieron más rápido, quizá. Hombre, es un estilo de dibujo realmente. O sea, efectivamente, no acabarla es para ahorrar gastos, pero dentro de que no… de que hagan los dibujos más abocetados, es el estilo y le da como… a todas estas películas le da cierto tipo de carisma. Es una de las primeras películas adelantadas en su tiempo en referencias a la cultura pop. Merlin en un momento dado dice pues me voy a las Bahamas. ¿Qué son las Bahamas? Pues son unas islas que no se han descubierto todavía y cuando vuelve viene con gafas de sol y con playeras. Y con unas bermudas, ¿no? Y tal. Esto que ahora nos parecería lo más normal del mundo con Rick y demás, pues esto era más extraño. Una cosa un poco más rara. Luego recuperaron una especie de homenaje a esa escena en Aladín. La película está basada en un libro de T.H. White publicado en 1938, basado, por supuesto, en la leyenda artúrica donde se fantasea acerca de la infancia del rey Arturo. Yo me vi hace poco la versión de John Burman de Excalibur, ahí que cuenta no solamente esta parte sino todo lo que viene después con un montón de personajes y hasta que se muere Arturo de mayor, etc. y me pareció en contraposición que en esta película en Merlin el Encantador la parte donde está la espada pues es el centro de la ciudad ahí en una fuente muy bonita si bien llena de hiedras porque ha sido abandonada y demás pero es un lugar legendario y misterioso en la película de John Burman se está en medio del bosque ahí clavado en un toque y ya está, ¿no? Y la pueden sacar de ahí porque al lado se está celebrando una gesta pero ya y ya está en fin, ahí a la vista a la vista de nadie en mitad del bosque pues... En mitad del bosque nos vamos a mitad de la selva nos vamos a mitad de la selva efectivamente con el libro de la selva la película más musical quizá de esta época La idea fue muy arriesgada es decir pues vamos a coger el libro de historias naturalistas pero sí en plan pop en la selva tipo Tarzán de Rudyard Kipling que tiene una serie de libros que eran El libro de las tierras vírgenes que es el libro pero con un montón que es el tío que también que hizo la de El hombre que pudo reinar o sea El libro de El hombre que pudo reinar y juntarlo con jazz con música jazz es que era una cosa bastante extraña pero es una película muy agradable de ver muy... como con mucho ritmo con el oso Balú y tal No cuenta una historia muy prolongada en el tiempo sino que empieza cuando Mowgli es pequeño cuando digamos le recoge la pantera Bagheera me parece que es y luego resulta que es ya simplemente prácticamente un día es decir hay un paso en el tiempo muy gordo hasta que es jovencito y lo que es todo lo que sería quitando el prólogo todo lo que es la parte toda la película completa quitando el prólogo insisto es un día en el que la pantera Bagheera quiere llevarlo para que como ya es mayor quiere llevarlo a un poblado para que se reúna con los hombres y por el camino pues encuentran con Balú y no sé qué es un niño adoptado por los lobos y cuando crece los lobos se dan cuenta de que oye en realidad es un cachorro humano y entonces pues le tienen que mandar a la aldea del hombre y a Bagheera que fue el que le encontró inicialmente pues le encargan el llevarle y es la pequeña historia son dos días porque me acuerdo precisamente que tienen una conversación mientras Mowgli está durmiendo sí que se hace de noche en cuando Mowgli se da cuenta de que Bagheera le quiere llevar al pueblo se enfada con él y se escapa entonces se junta con Balú que es pues igual que Timor y Pumba que le da exactamente igual todo y entonces tienen una conversación Bagheera y Balú como muy seria de en plan Bagheera comentándole a Balú oye confía en ti le tienes que convencer de ir a la aldea del hombre y durante toda esa conversación se está haciendo de día muy lentamente y ves como los colores por detrás van cambiando y me parece muy preciosista ocurría en 24 horas por así decirlo vaya más o menos más o menos decir que efectivamente esta película daría como para unas 25 secciones de Planeta Nexus porque hay hasta un grupo español de los que se llama Rey Lui Rey Lui lo pusimos la semana pasada efectivamente y tiene muchísimo ritmo esta película está muy bien conjugada y por último me quedo con el gran mensaje que tiene esta película si podemos resumir la película en ese leitmotiv en esa lección moral sería tira más dos tetas que dos carretas también fantástico porque al final se termina yendo a la aldea por la niña se le pone cuando ve a la niña contoneándose con el cántaro se le pone a morir los ojos como cuando ve a la cobra esta la serpiente K que le intenta hipnotizar pues aquí lo mismo pero viendo un culo pues así como dato trivia que el Walt Disney y el señor se murió durante la producción de esta película es la primera película de su productora que no llegó a ver hasta que se te pareció a ti bien y si habíamos seguido con una película muy musical con todo el tema del jazz y el swing la siguiente película decidieron repetir la fórmula y hacer unos gatos que eran muy musicales también los aristogatos esta me encanta el título en inglés en lugar de ser de Aristocats es de Aristocats quitándole la R y ya está que parece además como el chiste este verde asqueroso pues nada es de un unos gatitos de una señora multimillonaria resulta que le va a dejar toda la herencia a los gatos y el mayordomo que es el malo pues decide pues voy a tirar a los gatos al río y así me tienen que me tienen que dar a mí la herencia y ya está y es toda la gesta que tienen los gatos encontrando ahí un gato callejero que tiene un lío con la madre y demás hasta que consiguen llegar a la casa y echar al mayordomo básicamente una pelea por una herencia que suele ocurrir en cualquier buena familia de Altacuna parece una historia de Agatha Christie excepto que desde el principio sabes que es el mayordomo que es el mayordomo efectivamente tuvo un presupuesto extraordinariamente bajo que decirse que no era una de las películas de las grandes apuestas de la casa tuvo apenas un presupuesto de 4 millones de dólares y sin embargo recaudó ni más ni menos que 55 millones quiere decirse que acertaron de pleno con la fórmula con la fórmula es que yo creo que también en el libro de la selva ya había sido una película muy exitosa de hecho yo no sé cuántos se habrán pero yo recuerdo esta película haberse reestrenado y en cine en los 90 cuando yo no era jovencico esta parte de aquí que estamos escuchando de la canción es súper racista es el batería resulta que es chino y entonces empieza con los palillos de la batería a tocar el piano como si estuviera comiendo con palillos chinos bueno hombre no es racista es una es como se llama esto un un tópico un tópico ya está sí pero que yo creo que lo que hizo Disney en este caso es como nos hemos metido esta súper hostia que se metieron con la bella durmiente es vamos a hacer películas de un presupuesto mucho más bajo y vamos a tirar y estos tiros al aire hasta que nos salga uno que nos saque de pobres y le salieron dos o tres al contrario que con fantasía que es una película de corte elevado con también musical pero con esa música digamos que no para todos los públicos esto es para esto era música muy popular y muy contemporánea de la época con lo cual que el público tuvo una grandísima aceptación de esta fórmula y de hecho es la que se viene repitiendo desde entonces esta es la Robin Hood de los 70 de Walt Disney que es coger las leyendas del ladrón que robaba para los pobres que robaban a los ricos para dárselo a los pobres pero todo interpretado con animalitos y esta es una película como suena esta cancioncita es como muy agradable toda la película está narrada por un gallo el protagonista Robin Hood es un zorro Little John es un enorme oso que tiene básicamente el mismo diseño de Balú es su primo medieval solamente con un pequeño gorrito verde encima bueno vamos a ver estamos hablando de la era de las bofetadas y el reciclaje es extraordinariamente palpable en esta película y en todas de todas maneras no solamente que el reciclaje sea palpable es decir aquí digamos se formó a lo fácil en el sentido de que Robin Hood es un zorro porque es astuto el malo es un lobo el malo es un lobo el recauda el serif el serif ¿quién era la serpiente? ¿el serif o...? no la serpiente era el primer ministro del rey lo vi hace muchos años y entonces efectivamente el rey es el león así como cobarde claro en cuanto que se pone a chuparse el dedo es decir que todo está muy estereotipado y sí que es cierto que este es el primo de Balú el reciclaje es terrible y aparte de pero es una película de ser de abocetada es también abofetadas porque claro es que el físico deseoso vale para pegar muchas hostias claro efectivamente pero aún así es como una película muy agradable o sea todo el rato suena de fondo estelaúz incluso cuando están pegando bofetadas pues es como muy gracioso y pues nadie se hace daño y pues incluso cuando están en un momento dado a todos los animales buenos les meten en una prisión y aún así están en la prisión como tranquilitos y tal ya nos vendrán a rescatar a su rollo tranquilamente viviendo la vida digo que la mayor parte de la animación que hay en esta película es literalmente reciclajes es verdad que la técnica del rondondoscopio se llama así se llama rotoscopio redondoscopio me gusta más rotoscopia es coger coger directamente imagen real un fotograma de un humano moviéndose y dibujar por encima aunque también lo que hacía Walt Disney era pues por ejemplo coger fotogramas de gente moviéndose y no dibujar encima pero sí calcarlo en un papel mirándolo bueno pues en esta historia lo que hicieron fue coger los movimientos de películas anteriores y calcarlos es decir las escenas del baile entre los distintos personajes de Robin Hood son idénticas desde el punto de vista de movimiento a las escenas del baile de El libro de la selva sí ese mismo baile empezó en Blancanieves directamente cuando estaba bailando con los enanitos eso lo han repetido tropecientas veces eso es lo que se llama optimización de recursos y nos vamos a la siguiente película que son Las aventuras de Winnie the Pooh Winnie the Pooh eran unos libros infantiles que tienen sus añitos de antes de que el cine tuviera sonido de los años 20 el autor basó directamente las aventuras de este osito de peluche que habla en su hijo Christopher Robin y en el osito de peluche que tenía y en general en todos los peluches que tenía un tigre un asno incluso los lugares donde suceden las historias estaban basados en lugares reales en un bosque de pocas hectáreas se hicieron mogollón de obras de teatro incluso en los 60 se hicieron una serie de televisión con marionetas tipo los teleñecos pensaba que decían los Thunderbirds finalmente en los 60 pues Disney probablemente porque habría leído estos libros de pequeño pues dijo voy a adaptar voy a cogerme los derechos y empezó a hacer una serie de cortometrajes tres de los cuales los metió en esta película y lo vendió como una película nueva directamente la productora yo no sé si esta película en su momento tuvo mucho éxito o no lo ignoro tengo aquí a Alfredo nuestro técnico de sonido antes de cuando ha visto la lista de películas de toda esta época se pensaba que estas películas eran mucho más recientes y que habían salido directamente a vídeo en los 90 porque no han pasado tan no han pasado tan a la historia como las nuevas bueno o sí pero porque se han reciclado totalmente pero quería decir que seguramente esta si no es en recaudación de taquilla en su momento esta seguramente es una de las películas que más pasta a Disney solamente por el merchandising o sea no se han vendido tipo pesadilla antes de Navidad por generaciones y pijamas y lámparas y de todo o sea hay todo tipo de merchandising alrededor de este personaje tan repelente por otra parte las historias son como para niños total los personajes tienen muy pocos dedos de frente y las historias son como muy muy inocentonas en plan son un poco los trecales el cortometraje más famoso es simplemente del osito este queriendo tomar miel entonces entra una casita y es que le da como inquina el tener que pedirlo directamente entonces está como diciendo a ver a ver si me deja tomar miel y entonces se sube a un árbol tal luego tiene por ejemplo otro cortometraje donde el tigre no puede dejar de saltar porque se le ha enredado la cola y el cortometraje va de desenredarle la cola bien luego a partir de ahí sacaron dos cortometrajes más y han seguido haciendo cosas hasta nuestros días ¿qué cosas Tomás? si me gustaría mencionar por cierto con respecto a Winnie the Pooh la cosa más ridícula del mundo que es que todavía a día de hoy anualmente se hace la carrera de los palos en el río que básicamente como homenaje a Winnie the Pooh que no sé exactamente dónde es pero consiste en que cuatro o cinco personas con evidente tiempo libre y cosas mejores que hacer se juntan en no sé qué puente pero siempre es el mismo cogen un palitroque le ponen una cinta de colores lo tiran al río y el que antes llegue a la meta pues ha ganado o sea es la carrera más ridícula del mundo en homenaje a Winnie the Pooh y al nivel de desarrollo intelectual de sus personajes sí vamos brevemente a los rescatadores esto es una sociedad que vive en Londres que son unos ratoncitos que viven debajo de los edificios que se dedican a rescatar gente hay un mensaje en el periódico de que se ha perdido una niña pues vamos a investigar averiguar dónde narices se encuentra está basado en dos novelas una es los rescatadores y otra es Miss Bianca y la historia de la película de hecho la relación entre personajes es que Miss Bianca es una de las una de las más que tiene más éxito y que todo el mundo la quiere y el otro ratoncito es uno que trabaja simplemente de barrendero pero que tiene sueños de poder convertirse en rescatador por fin le dejan ser su compañera su compañero no me acuerdo por qué mientras están rescatando una niña que está en una islita en medio de un lago rodeado por por codrilos decir que esta película lo curioso que tiene o lo que a mí me llamó la atención cuando era pequeño es que trasciende un poco esa inocencia o esa simplicidad de argumento que tienen estas producciones de Disney de esta época lo que te hace es que te prepara en la infancia para esas películas de espías que vas a ver de mayor es decir sí esto sería como es pre James Bond claro efectivamente entonces es como para prepararte yo no tanto James Bond sino este tipo de sociedades de organizaciones secretas como puede ser la de Invisión Imposible o la de Man of Ankel ese tipo de cosas es decir el mundo de los espías que está debajo de nosotros y que está a nuestros ojos pero en realidad está oculto esa sede de los espías que está debajo del Big Ben y cosas así y eso ya te digo me hizo mucha gracia la película es una tonta luego ya ves de mayor pero sí que es cierto que solo por eso ya merece un visionado es gracioso en ese sentido pues yo estaba pensando en Matrimenio de Sabuesos de Agatha Christie pues también puede ser efectivamente Tomás pues si hemos visto otras películas de un bajo presupuesto y que han sido un cebollazo esta se lleva la palma fue una de las películas con un presupuesto más bajo con apenas un millón doscientos mil dólares y la recaudación es que eran muy pequeños los razones eran pequeñiques tan bajo tan bajo tan bajo era el presupuesto que de hecho los editores luego a la hora de montar la película hicieron de las suyas pequeñas travesurillas que todos conocemos esta es una de las más famosas o sea aquí es donde aparece un fotograma porno en un momento dado efectivamente porque a lo mejor por si me gusta tanto de pequeño esta película en el VHS lo quitaron a breve si si y sin embargo la recaudación ha sido brutal de hecho se ha llegado a estrenar tres veces en cine y solo en Estados Unidos se ha llegado a recaudar 71 millones de dólares no está mal y de hecho esta película por algún motivo se recuerda más que su segunda parte de la que hablaremos después Toz y Toby una historia de amistad de rivalidad de traición es la historia de un de un Fox de un zorro un Fox de la historia de la Fox y de la CBS claro y se pelean y la CBS en un momento dado pues se ve obligado por su dueño a perseguir a Fox y a morir básicamente el dueño de la CBS va con una pedazo de escopeta a perseguir al zorro y a su novia cuando son mayores hasta que hasta que al final la CBS se pone delante y dice no no que es que quiero a la Fox y es una de las primeras películas donde participó Tim Burton un pipiolo entonces se llamaba Tim Burton entró a trabajar en la Disney en este momento justamente cuando estaban haciendo esta película como no animador como piensa mucha gente sino como dibujante de conceptos era aquello de tenemos que hacer árboles para el fondo y entonces hay 20 tíos que se dedican a hacer árboles y luego llega un señor que es el director y dice este me gusta este no me gusta entonces va eligiendo entonces tienen tíos que van haciendo tienes que dibujar botellas de vino y entonces dibujan 100 botellas de vino para que el director pueda elegir y eso es lo que hacía Tim Burton es una profesión súper hermosa estar en un bar de solteros y decir ¿y tú a qué te dedicas? yo soy abogado y tú pues yo dibujo botellas de vino en la Disney en la Disney oye comentaros que a mí siempre esta película con la corta edad con la que yo la vi cuando la estrenaron a mí siempre me pareció que tenía un alto componente homosexual porque sí que es cierto que toda esta historia de amistad fraternal el cachorrito el cachorrito de perro con el cachorrito de zorro jugando a darse bocaditos y tal luego cuando son mayores esa cosa cuando son mayores casi más esa cosa de que se odian pero luego en realidad se quieren es como esa dualidad un poco ya te digo es una cosa un poco gay y yo creo que intentar suavizarla metiendo una novia al zorro pero digamos que no colaba ni de coña porque es un personaje ya no secundario sino vamos completamente prescindible en la trama que la novia se llame sujeta velas tampoco ayuda claro bariliendres en este caso te lo has inventado me lo acabo de inventar pero venía muy al pelo tú te has dado cuenta que cuando Tomás quiere decir una broma se pone muy serio y tú te lo crees todavía no te has dado cuenta con el tiempo que hace que le conoces es una peli que así como el libro de la selva sucede en un muy corto espacio de tiempo esto sigue toda o sea tiene dos partes o sea la mitad de la película es cuando son pequeños y todo es bonito y alegre y demás y la segunda mitad es cuando se están matando a tiros la cosa terrible de la edad adulta como Bambi por cierto que también tienen plan Bambi de pequeño y Bambi de mayor pues aquí igual Tomás ¿algún apunte que quieras hacernos? The Fox and the Hound No, creo que ya a estas alturas está todo dicho Sí, es una película que también tuvo su éxito todavía se recuerda no es uno de los grandes pepinos es una película más de relleno De hecho yo creo que ya a partir de aquí es cuando empieza la gran decadencia porque hasta los rescatadores más o menos este estilo tosco se había mantenido pero a partir de aquí fue cuando ya empezaron a caer, 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 caer hasta que ya se quedaron completamente desnortados yo creo que a la altura de Basil el Rato Superdetective que efectivamente como bien ha dicho FJ hace un minuto Don Bluth les pasó por la derecha por la izquierda y por el centro pero no adelantemos acontecimientos y antes de esto tenemos una de las películas más rarunas de Walt Disney que es Taron y el Caldero Mágico Sí, o Taron y el Caldero Mágico según como lo veas o directamente El Caldero Mágico el de Black Cauldron esta ya es en el 81 cuando ya Ralph Basky les había dado palpedro durante todos los años 70 ahí con el Fritz el Gato y también sobre todo y esto viene muy a cuento El Señor de los Anillos del 77 durante los años 60 se había desarrollado una gran contracultura en el mundo del cómic con Robert Crum y otros artistas que habían elevado digamos a categoría de arte adulto un arte un medio expresivo que había sido hasta este momento considerado para niños a partir de los 70 fue cuando esa gente esa misma gente desembarcó en el cine de animación y entonces esas cosas muy novedosas y muy innovadoras revolucionarias que había estado haciendo Walt Disney de repente ya Walt Disney era el pasado era como que era lo altamente conservador y todo el mundo claro a ver y aquí precisamente para esta película dijeron pues vamos a hacer exactamente lo mismo que El Señor de los Anillos escogieron una serie de novelas con un poquito de polvo en las estanterías y dijeron pues la serie del caldero mágico y la película es la más oscura de Disney o sea trata de un caldero que cuando echas a alguien se le cae toda la piel la tiras y se convierte en un esqueleto que va a matar gente con una espada y de hecho la película está súper censurada dura 80 minutos cuando inicialmente iba a durar como 90 tiene cortado por ejemplo el corte en dos de un soldado directamente y luego incluso tiene un montón de cortes que ni siquiera son por censura sino directamente porque se le expiró la pinza o sea la historia va de que los protagonistas oyen de este caldero y tal que está en un castillo y tú ves la película y de repente dicen aquí hemos llegado de repente al castillo y tú dices ¿qué? y luego tú ves los storyboard originales y la animación directamente que habían hecho sin colorear y tiene un montón de explicación de por qué saben dónde está el castillo quién se encuentran y tal y cortaron un mogollón de cosas y también tiene una de las escenas más cétricas de Disney que es el suicidio del personaje monoso hay un personaje que es como un perrito que está todo el rato ahí hablando y siendo un poquito repelente tipo George Jarvins le odias durante la película no porque sea malvado sino porque es muy torpón pero de repente en un momento dado coge y se suicida tirándose desde lo alto al caldero diciendo no es que no tengo amigos y te quedas como ¿qué ha pasado aquí? bueno decir que claro en esta época justo Disney por un lado quisieron empezar a innovar a ver si se subían a ese carro de la modernidad y por otro lado como estaban tan desesperados por pillar pasta intentaban copiar éxitos ajenos ejemplo es decir aquí estamos hablando de animación pero si nos vamos al estudio Disney en un sentido más amplio con las películas de imagen real recordar que más o menos por esta época tenemos el abismo negro que era una especie de la guerra de las galaxias pero como chunga alrededor de un agujero negro en el que spoiler cuando entraban al final era una especie de juicio final donde los buenos iban al cielo y los malos al infierno una cosa un poco extraña de experiencia religiosa como diría Enrique Iglesias y por otro lado tendríamos que más o menos por esta época hicieron Tron donde ya se metieron la super hostia con una película que nadie entendió en su momento quizá como taron El Caldero Mágico que es una película que a la vista de luego de los años sí que la podemos considerar precursora de este estilo quizá más gótico que influyó a tanta gente es la película menos exitosa de Walt Disney sin duda total no la fue a ver ni Peter se tardaron 12 años en hacer es una producción muy larga para una película de Disney se invirtió muchísimo dinero en la producción notablemente superior al resto de películas hasta 44 millones de dólares lógicamente no recuperó ni con cola y además fue la primera película de Disney en la que se intenta meter efectos por ordenador Basil el ratón super detective es una película es una película infravalorada de Disney porque me parece me parece brutal a mí me encanta esta peli es una versión de Sherlock Holmes solamente que con ratoncitos ¿cómo? ¿Sell? 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 De hecho el ratoncito vive en la calle Baker debajo de donde vive realmente Sherlock Holmes que se le ve la sombra ahí tocando el violín el equivalente a Moriarty es en lugar de ser un ratón es una rata que no le gusta que le llamen rata que es como más grande que el resto y más asquerosa pero también es como un gángster muy inteligente que tiene la voz de Vincent Price en la versión original que se lo pasa tú oyes las voces en la versión original y se lo pasa fenomenal y pues el tan malvado de Rattigan es en el cumpleaños de la reina de Inglaterra raptarla y sustituirla por un robot por un robot steampunk que está ahí que está funcionando por vapor por vapor ahí suena ahí en plan blu 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 hola mis súbditos blu 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 no le sale por poco además la gente se queda como pero que rara está la reina la reina hoy y es una película que mola mucho ver la la batalla de inteligencia de los dos de en plan pues yo soy más listo que tú no pues yo pues como Sherlock Holmes Sherlock Holmes con Moriarty y es una película también muy intensa tiene la parte en la que les mete directamente en una trampa para ratones y Basil está muy deprimido y en un momento dado pues tiene la gran idea se convierte todo como en una máquina de grud ver una canica va hace caer un martillo mientras que Vincent Price está en una en un disco de vinilo cantando una canción sobre la dios la mejor canción de la película y luego la escena final que sí que tenía muchos ordenadores en lo alto del Big Ben entre las ruedas y los engranajes que están a punto de a punto de ser aplastados y mientras está lloviendo y con un dirigible que se ha que se ha estrellado contra una de las agujas es brutal es decir que Basil el nombre de Basil viene por el actor Basil Razbom Razbom que era el primer que era el primer el primer el primer intérprete de Sherlock Holmes en la televisión inglesa si no recuerdo mal la oscura mano de Tim Burton se nota en en algunos aspectos como por ejemplo que hay algunas secuencias que son ligeros homenajes a historias y relatos de en aquel entonces un incipiente Neil Gaiman que es también colega de este señor y que bueno pues ahí están los pequeños homenajes por cierto me gustaría decir que en la wiki por alguna razón viene el título en diferentes lenguas entre ellos el esperanto que no sé si esta película se ha traducido al esperanto alguna vez pero que no bueno pues esperando que no se haya traducido al esperanto vamos a pasar a la siguiente que es la última película de esta época que es Oliver y su pandilla pues Oliver y su pandilla es la gran idea de Disney de adaptar Oliver Twist de Charles Dickens con gatitos y perritos en la ciudad de Nueva York mientras que Oliver Twist me parece que sucede no sé si en Londres o en alguna parte de Inglaterra esto directamente lo trasladan al Nueva York actual es una película además con un montón de anuncios de pues sale Coca-Cola de fondo y las marcas de los coches y Oliver Twist es así como el gatito monino que no han adoptado de la caja esta típica de cartón que hay por la calle de adoptar los mininos los personajes son interpretados por estos salvo dos humanos que son Faggins que es como el jefe de los niños en la novela de Charles Dickens aquí es realmente un vagabundo que tiene a todos los gatitos y a los perritos que son sus amigos y luego el malvado que como se llamaba este Sykes es directamente un mafioso de la droga que se pelea con el vagabundo pues no me acuerdo de por qué tiene canción más como de los 80 como esta que estamos escuchando de fondo efectivamente con el perro con la rista de salchichas por el cuello y poco más se puede comentar de esta película no es de las mejores de Disney bueno de hecho creo que esta es seguramente la que les quitó las ganas de hacer películas durante un cierto tiempo porque no no esta fue del 88 es justo a punto de saltar al renacimiento por eso te digo que pero la sirenita si no recuerdo mal es del 89 sí de pronto es la sirenita yo pensaba que era un poco más tarde fíjate yo pensé que Disney es que la han estrenado tantas veces fíjate yo yo sí viví el estreno de la sirenita que recuerdo que fue un gran acontecimiento y yo pensaba por eso que había sido posterior pero bueno en España la cosa llega más tarde pensé pensé que había habido una temporada en la que no había hecho nada Disney porque precisamente como no les iba nada bien como que habían tenido un periodo de reflexión de decir vamos a parar y a ver qué hacemos después en Oliver y su pandilla sale Chismarín haciendo de Chihuahua Chismarín es verdad que me gustaría romper una lanza por el tío José José Guirao Zamora nacido en Mojácar como tú mismo sabes que más conocido como como Walt Walt Disney es verdad que corren muchísimos rumores alrededor de la figura de Walt Disney como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que es una gran figura de poder uno de los grandes referentes culturales de los Estados Unidos etcétera y se centra en muchísimos más dardos que en otros que también podrían acumular muchísimo odio como que se yo J.D. Rockefeller o alguno de los Rocha y lo tal el caso es que cuando uno se pone a hacer trabajos de investigación sobre cuáles son las fuentes de todos estos rumores se da cuenta de que pasa algo muy raro y es que no ha habido ningún biógrafo oficial que haya tenido acceso a datos reales de la compañía hasta hace más bien poco hasta el año 2006 que Neil Gubbler se le contrató como biógrafo oficial y fue el que empezó a trabajar con información real sobre la figura de este hombre Walt Disney ¿de dónde vienen entonces todos los rumores que hay? bueno pues normalmente de biografías no autorizadas que ya se empiezan a publicar apenas un par de años después de que muriera Walt Disney entre las cuales se encuentra la más la más leudea de todas la más famosa y la que más ha recogido todo tipo de fraudes y de mentiras acerca de la figura de Walt Disney que es el libro de Mark Elliot de 1994 cuyo título es Walt Disney el príncipe de las tinieblas de Hollywood así con ese con ese sugerente título el señor Elliot empieza a recopilar una serie de información de bastante turbiedad y además es uno de los que fomenta los rumores como por ejemplo del espionaje y de la relación del espionaje de Walt Disney con el Federal Bureau Investigation curiosamente en el propio libro ya el señor Elliot desmiente el tema de la criogenización sí que es verdad que Walt Disney estuvo muy interesado en la criogenización pero ya el propio señor este lo desmiente porque ya en su momento debió de ser un canteo de tres pares de narices el rollo de que el señor se hubiera quitado de en medio congelándose cual polo de fresa en aparición mariana que le hizo a Fernando sin embargo uno piensa entonces pero por qué por qué diablos alguien cogería una figura como es la de Walt Disney y empezaría a trabajar sobre esa figura metiéndole una cantidad de caña estrambótica y acojonante bueno pues es que efectivamente Walt Disney no era precisamente una de las personas más queridas dentro del del mundillo de la animación pero no por sus tendencias filonazis pederastas o de espía internacional sino por la sencilla razón de que era un señor con una compañía capitalista la mayor parte del odio que que siente el el personal de esta audiencia hacia la figura de Walt Disney tiene su origen en la huelga de los animadores de finales de los años 30 que le tocó a varias compañías de animación a la United Animators y demás y en el año 1941 finalmente le tocó a Disney la gestión que hizo Disney del tema pues no fue precisamente la más obrera desde el punto de vista sindical y además coincidió que hasta la fecha Disney tenía una especie de política la compañía como tal no solo Disney como presidente sino la compañía tenía una política que era repartir un 30% de los beneficios de los dibujos entre los animadores pero como parece que la compañía estaba pasando las canutas y además estaban metiendo muchísima inversión en Blancanieves y además todo el mundo auguraba que iba a ser un fracaso espantoso aquella política cambió antes del estreno amigos míos como todo el mundo sabe Blancanieves fue un éxito rotundo y morrocotudo pero Disney en lugar de volver a la vieja política de One vamos a repartir beneficios en bonuses y tal lo que hizo fue un ajuste salarial de determinados animadores muy precisos muy concretos y al resto le dieron morcilla con la promesa de que en siguientes producciones si acaso ya algún día ya veríamos si le daba beneficios con bonuses y demás entonces eso provocó por supuesto que la mayor parte de los animadores de baja categoría le cogieran un odio y una tirria morrocotuda porque claro haberse estado trabajando en una película tan tan potente como es Blancanieves para no ver un duro pues es lógicamente para enfadar a cualquiera el caso es que Markelito aprovecha este tipo de circunstancias y se dedica a recopilar información sobre gente que afirma haber trabajado en las épocas duras de de Walt Disney que por supuesto está perfectísimamente dispuesta a decir que ese hombre es un salvaje hijo de una hiena pero sin absolutamente ningún tipo de de trasfondo ni de ni de prueba física tanto es así que de hecho las biografías más estables y más confiables afirman que Walt Disney desde el punto de vista político era un tipo muy naif es decir que no tenía ni puñetera idea de política que no se metía en ella y que además no la comprendía demasiado bien estaba demasiado influenciado llamémoslo así por el más medioamericano de la época y de hecho cuando en la caza de brujas en el margaritismo se le pregunta por qué se le preguntó a todo el mundo él hizo acusaciones de comunismo como cualquiera por el mero hecho de conocer a alguien que era ateo pero no lo planteaba como si fuera una cosa peligrosa sino simplemente porque oye lo había oído en la prensa más reaccionaria con lo cual que al final el mito que hay alrededor de la figura de Disney se nos cae un poco aunque es divertido mantenerlo es divertido mantener esa llama de odio entre otras cosas porque lo que sí que podemos decir es que culturalmente las películas de Disney han sentado una serie de bases morales y precedentes que son más que ampliamente cuestionables y esto es la sección de grandes fraudes es una lástima que al final después de investigar Disney me vaya a caer hasta bien y todo si no al final en la peli esta que iba sobre Mary Poppins le pintaban como un Tom Hanks buenorro entre otras cosas porque la productora de la película era Disney y entonces muy mal no le podían poner hombre claro hay que reconocer determinadas cuestiones por ejemplo se ha hablado siempre del antisemitismo de Walt Disney cosa que se cae bastante por su propio peso porque muchos de los socios y animadores principales de la firma eran judíos se ha hablado del racismo cosa también muy obvia porque no hay nada más que hacer un análisis de personajes como Goofy para entender que son caricaturas muy racistas de la población negra claro que estamos hablando de los años 30 era racismo casual era racista porque la sociedad de los años 30 era racista también se ha acusado de misoginia porque de hecho la política de Disney hasta el año 32 me parece que es era intentar a todos medios que no entraran mujeres en el diseño artístico claro es que como en todas las empresas de la época y por supuesto la acusación de nazismo porque en su momento Disney tuvo una reunión y tuvieron intercambio comercial por así decir con Elin Riedenstahl que fue una de las grandes figuras de la cinematografía del Reich pero más que nada porque Disney tenía intereses de vender cosas en Europa y de la cinematografía en general es importante en la historia de la composición visual efectivamente vamos que si a todos los que le hubieran dado la mano les tuvieran que acusar de nazismo estábamos vendidos pues nada y además hizo The Fairer Face ¿no? el cortometraje este con el pato Donald que se metió con el nazismo y también incluso un cortometraje muy serio llamado en plan Educación para la Educación para la Muerte que era explicación de cómo de cómo los nazis educaban a los niños para que se convirtieran en nazis todavía más malvados como casi todas las compañías de dibujos animados hizo varios cortos de información pública entre los cuales por cierto no tiene nada que ver pero me quedo con el corto animado de información pública de Disney del ciclo de la menstruación ¿Cómo con la sillonita? Pues bien vamos a afrontar la quinta etapa que sería lo que hemos calificado del renacimiento que aquí es donde empiezan los nuevos clásicos que todos ya conocemos hoy y que empiezan precisamente por una más princesa Disney que parece que las princesas Disney son las que van salvando a la compañía una y otra vez y en este caso la princesa era Ariel la sirenita las películas de esta etapa fueron tan fuertes que hay gente que se cree que Disney empezó en los 90 tan fuerte que entraron ya dejaron totalmente el boceto la sirenita es una película igual con la misma idea que la cienicienta porque realmente Disney va como por ciclos vamos a recuperar de Black Nives y los Siete Enanitos vamos a coger a adaptar un cuento o una novela en este caso es un cuento popular de Anderson de la sirenita que se ve alucinada por el mundo de los humanos y quiere que le hagan piernas con una villana también muy recordada un enorme pulpo que se pone a cargarse gente Úrsula se llamaba Úrsula ese pulpo ¿cómo es la historia original? ¿te lo sabes tú Tomás? si no recuerdo mal la sirenita termina mal en el cuento original como mínimo muere hay un grado de sadismo además porque dicen cuando le hacen el hechizo dicen que le van a dar piernas pero que cada paso que dé será como si estuviera caminando sobre cristales y dice ella que por amor lo que sea la película es la más sexy de Disney hasta la fecha si sin duda alguna es que las pelirrojas uff es que claro en fin y que solamente lleva como dos conchas o no está prácticamente en top por el amor de Dios que es una niña no es una niña no es una niña de 17-18 años pero vamos a ver que luego al final de la película se casa está en edad de merecer Tomás oye dos cosas que tengo y luego cuando le ponen las piernas pues no tiene nada claro al rey tritón se le olvidó hacer una cosa importante porque no conocía muy bien el mundo de los humanos bien dos cosas que quiero decir primera si todas las películas de princesas de Disney son altamente machistas esta es la película que me parece más machista de todas porque esta ya no es solamente la chica que está predestinada a encontrar el amor de su vida y hace lo que sea porque su fin es encontrar a su príncipe y encontrar el amor sino que en este caso es yo cambio por amor no quiero que me quiera como soy no no yo voy a cambiar para que él me quiera y para que él se fije en mí que es un mensaje creo que altamente negativo para cualquier chica es decir cambia de aspecto para que el chico se fije en ti en este caso hasta tal punto que cambia hasta de fisonomía y se deja piernas se deja crecer las piernas en vez de la cola luego también si tienes cualquier tipo de problema el contrato que hayas firmado pues simplemente empala a tu contratante con la vara de un barco y ya está eso se podía haber hecho con Bankia y las preferentes que cambies de esa manera cuando a lo mejor al príncipe le gustaban las colas le ponía claro efectivamente puede ser con ese pelazo al viento no digo yo que no y luego además encontramos una segunda cosa que a partir de aquí en todas las películas protagonizadas por humanos ¿vale? van a ser recurrentes que es el secundario cómico animal Sebastián que es no me explicaré mejor el secundario cómico animal que acompaña a un príncipe tontorrón es decir a partir de aquí todas las películas tienen un compañero que es un animal que es siempre infinitamente más listo que el personaje masculino si del perrito no me acordaba como puede ser el perro lanudo que tiene el príncipe Eric o como puede ser el mono de Aladín o como puede ser el caballo de la de Rapunzel como puede ser el alce del tío de Frozen oye ¿por qué debajo del mar todos los animales hablan pero el perrito no habla? bien eso puede ser me llama la atención se lo puedes preguntar a Bob Esponja si quieres particularmente me llama mucho la atención que el personaje villano Úsula es ese ser pulposo siempre me ha recordado a la tradición de la novela gótica de principios del 20 con el renacimiento de la tradición sumeria de la mano de Lovecraft y estos señores opiáceos y ese detalle del plot de seguir manteniendo el prototipo tentacular y magro en colores del villano marítimo me parece muy elegante muy interesante vamos a los páramos de Australia bien los rescatados en Cangurlandia que es una película original de Rescuerda Unander por cronología me temo que entra dentro del renacimiento Disney aunque no es un clasicazo es menos reconocida pero es una lástima porque es una de esas segundas partes raras que es muchísimo mejor que la original mientras que la original cuenta una historia poco recordable y tiene una animación menos recordable todavía salvo por el fotograma este famoso de las tetas esta otra sin embargo ya había vuelto Disney a hacer acabados más precisistas y encima los planos son muy espectaculares en esta película aprovechan al máximo posible los acantilados y todo lo que hay en Australia y todo el desierto y las las dudas los cañones el águila real el principio de la película no sé no lo he visto el principio de la película es un niño liberando a un águila se sube en el águila y empiezan a volar por todo una toma aérea y pues es espectacular pues empieza a hacer empieza a esquiar en el agua y tal salta por una cascada el niño es una secuencia realmente espectacular y para ver en pantalla grande si en la primera película rescataban una niña aquí rescatan a este niño el malvado Maktik que se dedica a cazar animales en peligro de extinción pues ha visto al niño le atrapa también porque él se estaba dedicando a salvar a estas criaturas y es una película de aventuras tampoco es una película seminal ni decir ni clásica pero la verdad es que no está nada mal no es icónica como Indiana Jones pero se defiende bastante bien entre este tipo de filmes Tomás pues me gusta destacar de esta película el reparto que tiene que entre otras personalidades está Bob Newhart John Candy o el mismísimo George C. Scott que son tres actores grandes que en principio no tendrían nada que verlos unos con los otros uno es más de la televisión otro es más de la comedia paliza y el otro es un marine y sin embargo se juntan en esta historia para dar las voces a los personajes principales esto solo por eso merece la pena también es una de las poquísimas segundas partes Disney que está dentro del canon en lugar de ser pues directamente a vídeo etcétera y mucho menos en una segunda parte Disney que sea mejor que la original que eso no hay quien lo vea además en Oliver ya intentaron rescatar estos personajes no sé por qué les interesaba mucho estos dos pues nada para finalizar simplemente decir que me acaba de escribir mi hermano al que le saco 13 años y me dice que soy un cabrón porque le llevé a ver al cine los rescatadores en Cangurulandia cuando él era pequeño de lo cual estaba muy contento y acabo de decir que no me acuerdo de haberla visto con lo cual parece que le he estropeado un bonito recuerdo de su infancia enfrentándole con la cruda realidad de los adultos nada vuélvela a ver porque está muy bien lo siento mucho Sergio no me acuerdo tío de haber visto esta película francamente no me debió de gustar demasiado o estaría pensando en otra cosa si la sirenita fue el clasicazo que volvió a poner a Disney en lo más alto ya con esto lo que hicieron fue subirse a un a una atalaya de la que ya difícilmente les bajaron La Bella y la Bestia es notable por ser también la primera película de animación nominada al Oscar a mejor película en una época en la que había relativamente tan pocas películas de animación que ni siquiera tenían una categoría esta categoría no nació hasta los dos mil y pocos yo quiero hablar una vez más del machismo de esta película es decir la chica tiene que ver lo bueno que hay dentro del hombre a pesar de que tenga el aspecto de bestia es decir porque ella se puede fijar en lo que hay en el interior pero al tío aunque sea una bestia parda le tienes que poner una tía buena porque si no no se ablanda ni para atrás o sea es decir es el mensaje que estamos transmitiendo a las chicas una vez más es chicas vosotras tenéis que cuidaros mucho y los tíos pueden ser un desastre porque vosotras tenéis que ver la belleza interior pero los tíos no como los tíos aunque sean súper violentos como no pueden verla tenéis que ponernos guapísimas porque en fin y eso me parece muy triste es decir que por un lado sean tan machistas en ese sentido pero luego cataloga a los tíos tan desuperficiales pero la protagonista a pesar de que sea una chica atrapada en un castillo es uno de los personajes más chica independiente inteligente de Disney porque lee principalmente no solo por eso sino porque el personaje de Bella rompe bastante con la tradición de princesa Disney que me ha ido la lengua esta canción que es Angela Lansbury maldita sea si sin duda en fin la tetera no la Bella rompe bastante con la tradición de princesa de delicadeza suprema y toda esta historia no es una persona delicada Bella y de hecho no sé me parece que el contraste entre los dos personajes principales ambos muy violentos que son Gastón y Bestia rompe también un poco con esa con esa tradición del héroe elevado y demás sino que el príncipe ya no es una persona inmaculada como había sido hasta la fecha tiene defectos sino que tiene defectos y de esos defectos hacen que la película sea más interesante que no seré yo el que defienda la ideología detrás del mundo de Disney en general pero bueno en esta película como se mete con los franceses se lo defiendo la historia de que el buenorro hay cachas de la ciudad realmente resulta ser el malo cuando la bestia se convierte en el príncipe la verdad es que se podía haber quedado como estaba antes porque el pobrecito tiene un trago es decir al que diseñó al que hizo ese concepto de ese príncipe era para darle de hostia porque madre mía era un príncipe francés que esperabas que saliera y bueno efectivamente que tenía sífilis seguro o algo así y hemofílico era un borbón era borbón seguro toda esa historia para casarte con el primo de Marichalá que es esto básicamente oye pues y la animación hecha por ordenador si habían utilizado a lo mejor en algunas películas anteriores esta técnica que luego utilizaría mucho Pixar aquí te lo restregan totalmente por la cara la escena la escena del baile famosa cada vez que pasa el candelabro es en plan estoy hecho de 3D estoy 8 bits 8 bits está gritando pero está bien está bien y de hecho esta película luego tuvo su versión sobre hielo que eso es una cosa que no todas las películas pueden decir y un musical también como el Rey León que yo tuve que ir a ver con mi chica y mi cuñada que era para verlo y quedarte en el sitio sentado muy bien no estaba mal yo también joder colega en fin vale que gusto vale yo por lo menos tengo que decir que fui por obligación chico 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 chico